Hoy tenemos un vídeo de noticias super interesante y variado donde hablaremos de Square Enix y como están planeando múltiples juegos nuevos incluida una nueva IP aunque por la contra los resultados financieros no han sido demasiado buenos Hablaremos del fin de lo físico en Xbox Estarían empezando por Brasil y la pregunta es ¿Se extenderá a más territorios? Hablaremos de Zelda Tears of the Kingdom y como una tienda habría filtrado detalles de su trama, de su gameplay y mucho más y también del Nintendo Direct y nuevos rumores que salen a la palestra y que nos repiten y nos reiteran que vamos a tener un Nintendo Direct la próxima semana Habemos Nintendo Direct y lo más importante que se me olvidaba también hablaremos de cómo Nintendo ha puesto en el tuit fijado a Zelda Tears of the Kingdom y que faltan 100 días es decir, que hasta que no los desfijen seguirán faltando siempre 100 días Bueno no, esto no es verdad Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y lo primero, dar muchísimo las gracias al señorito Freddy Prieto que me preguntaba por lo de la conectividad del 5G de la Switch 2 no sé si la habrá, pero lo que está claro es que estaría muy bien que esto existiese Muchas gracias por tu super gracias en el vídeo anterior Y dicho esto, si queréis apoyar también el canal aparte de un super gracias que es muy fácil de dejarlo con el botoncito de aquí abajo podéis dejar un like bien fuerte que es gratis suscribiros que también, compartir que también y activar la campanita que ayudará mucho para que os avisen de más vídeos del canal y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Nos vamos con la primera noticia del día y es para Square Enix que nos ha dicho que actualmente están planeando múltiples juegos nuevos hay que decir que ha publicado actualmente los resultados financieros para el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2022 y no han sido exactamente lo que la compañía esperaba a pesar de haber lanzado una serie de proyectos más pequeños como Life Alive y The Ophel Chronicles entre otros hay que decir que Square Enix para mí están de auténtica capa caída y es que proyectos como Babylon 4 han sido un auténtico desastre Forspoken, por mucho que lo quieran vender como que es la octava maravilla y favorado no es el juego que se vendía, es un juego simplemente aceptable y un juego de este calibre y con este presupuesto y del que presumían tanto no puede ser simplemente aceptable Square Enix que os está pasando Aún así, repito, la compañía dijo que actualmente tienen múltiples títulos nuevos planeados incluidos nuevas IPs una en concreto y Square Enix tiene algunos juegos importantes también planeados para este año como son Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Rebirth que este yo le he hecho más para principios del año que viene más bien y también tienen cositas muy interesantes, repito, que no se han anunciado como el que ya os voy diciendo que va a ser Final Fantasy IX estamos ante la decadencia de Square Enix ante la decadencia total y absoluta que deben subsanar cuanto antes tienen que romper con esa mala racha y empezar a lanzar títulos de calidad no aceptar proyectos externos si no tienen la calidad suficiente decir que no y ya está porque de verdad que ha sido un auténtico desastre lo de Babylon Falls y lo que nos vendieron con lo de Forspoken para lo que luego ha sido no Square Enix, no ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que Square Enix van a salir de ese hoyo en el que poco a poco se van metiendo? ¿Crees que con estos juegos HD 2D quizás vayan recuperando un poquito de terreno? ¿Y que este Final Fantasy XVI y Final Fantasy Rebirth vayan a cambiar este rumbo? ¿Qué parece ir directo al pozo de Square Enix? Lo que sí parece ir directo al pozo es esto de aquí el formato físico en Xbox parece ser que está cada vez menguando más el formato físico en Xbox y estarían empezando a dejar de venderse ya oficialmente formatos físicos en determinados países estaríamos empezando por uno concreto pero mi pregunta antes de iniciar el tema es ¿desaparecerá el formato físico en Xbox? me daría mucha pena no me haría nada de ilusión yo entiendo es inexorable el camino hacia los digitales es inexorable porque el Game Pass es muy bueno y bla bla sí me encanta el Game Pass me encanta lo digital pero de verdad que me quiten esto es señal de que quizás no se venda lo que se tendría que vender el formato físico en Xbox es una auténtica pena aunque conozca mucha gente que lo sigue apoyando pero en definitiva Microsoft no ha confirmado esta información pero el medio que ha dado la noticia se ha puesto en contacto con varios retailers del país que le han confirmado que Brasil se irá quedando cada vez con menos venta de juegos físicos los motivos que argumentan es que la cadena de grabación digital de juegos en formato físico no ve rentable llevar este tipo de formato a las grandes cadenas que son las que en última instancia venden allí los juegos según NerdDizmo el medio que ha dado la noticia los usuarios tendrán que apostar por comprar en tiendas digitales según dicen según indican algunos distribuidores brasileños los juegos de Xbox ya no se fabricarán ni distribuirán en Brasil la información fue confirmada con el equipo de NerdDizmo a través de tiendas que trabajan con Solution, 2Go y Warner algunos de los próximos juegos que se lanzarán como Hogwarts Legacy y Resident Evil 4 ya serán los primeros en el mercado nacional incluso el juego solo se puso en pre-pedido para Playstation solamente por esta razón pues una auténtica pena lo siento pero para mí directamente me parece esto una noticia nefasta no es que yo me niegue al futuro me tape los ojos con una venda y no sepa que realmente el mercado va a lo que va pero también opino que como sigue habiendo mercado para la música para el cine ¿no? en formato físico para los periódicos para las revistas incluso que cada vez haya menos porque es lógico entiendo que un formato que es tan de coleccionismo como los videojuegos tiene que conservarse el formato físico aunque sea pues en menor tirada simplemente haces menos aunque lo cobres más caro para que los que nos gusta de esto lo sigamos comprando pero parece ser que en algunos países las ventas de físico en Xbox serían quizás tan bajas que no les rentaría sacar juegos en físico esto sería una muy mala noticia repito no sé ustedes que opinan seguramente si tienen una Xbox pues les da igual porque mucha de la gente que está entrando en Xbox les da esto bastante igual porque directamente ellos están en Xbox por el ecosistema que es buenísimo por el servicio como Game Pass que es buenísimo y les da igual esto del formato físico pero a gente como yo viejuna ¿no? yo ya tengo ya voy a hacer mis 36 años el día 23 os recuerdo para que me cediteis y esas cosas pues hombre nos da un poquito de pena me gustaría saber lo que opináis vosotros al respecto de esta noticia que empieza por Brasil y que quizás podría terminar por más países adoptando la misma medida ¿realmente vosotros creéis que va a acabar mundialmente de dejar de venderse estos juegos en formato físico para Xbox? Brasil va a ser la primera piedra que se va a poner para que los fans de lo físico se tropiecen y no puedan nunca jamás llegar a tener una caja nueva de los próximos lanzamientos de Xbox en sus manos no vamos a ponernos pesimistas porque todavía no hay una información oficial porque todavía esto se haría solo en Brasil habría que ver en el resto de territorios del mundo vamos todavía a seguir pudiendo comprar estos juegos los que no vivamos en Brasil por ahora en formato físico pero es una noticia desalentadora para los amantes del formato de toda la vida realmente nos vamos a quedar sin él si lo tengo empaquetado porque me lo pasé digital ¿vale? no lo llegué a desempaquetar porque yo cuando un juego me gusta mucho lo juego en Game Pass me lo acabo comprando en físico también y no lo he desprecintado ¿vale? por eso lo tengo así por eso digo que gente como yo aunque lo juguemos en Game Pass si nos gusta lo compramos en otro orden de cosas y algo que sí que voy a comprar casi seguro es Zelda Tears of the Kingdom casi seguro no, segurísimo compraría cuatro pero no es plan ¿no? ¿alguno para sortear quizás? el caso ¿qué ha sucedido? una tienda ha filtrado muchísima información de Zelda Tears of the Kingdom detalles de la trama de las mecánicas del mundo y mucho más quizás no todos los detalles concretos que nos gustaría pero sí suficientes detalles como para quizás adelantarnos de nuevo tras Walmart y otros listados más en más tiendas que quizás estemos como bien voy a decir al final del vídeo muy cerca de ese rumoreado direct que de nuevo sigue sonando donde Zelda Tears of the Kingdom va a tener gran protagonismo o bien parte del protagonismo y después tenga un directito para él solo a lo que vamos porque esta información proviene de una tienda un rumor procedente de Francia de la tienda Micro Mania que habría desvelado detalles de la trama opciones de personalización y más vamos a ver exactamente qué descripción se puede leer por todo el mundo en su página web esto será una especulación o es que ya tienen una descripción y ellos la han tomado literal de Nintendo y han añadido un poquito más os la voy a leer y juntos vamos a opinar sobre ello nos dice lo siguiente sumergete en el cautivador universo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom disponible en Micromania juega como el héroe Link en esta emocionante juego de acción y aventuras y ayúdalo a salvar el reino de Hyrule o de Hyrule de las fuerzas del mal con gráficos asombrosos una jugabilidad fluida y puzles desafiantes este juego te mantendrá enganchado durante horas evidentemente esta descripción podría coincidir con el primer Zelda Breath of the Wild hasta el punto en el que salimos con los de los puzles es que bueno la verdad es que no es que sea el punto fuerte aunque oye hay puzles en algunos santuarios que están bastante bien pero ahí es que no digo no y es cuando me hago yo la idea en la cabeza de y si este juego va a tener puzles bastante curiosos y si van a jugar de nuevo con estos puzles dentro de las mazmorras y de los templos para que nos quebremos un poquito más las ceras ah esto podría estar bastante curioso y de ahí pues ya me nace el pensar que quizás este juego si esta información fuese oficial del juego ellos ya supiesen de esta información que lo hayan puesto ahí quizás es que volverían a apostar de nuevo pues por esos puzles más elaborados seríamos unos puzeldos de nuevo jeje mis queridos puzeldos vuelven los puzles en definitiva la historia de este juego te lleva en un viaje por el reino de Hyrule en busca de las lágrimas del reino que ayudan a traer la paz y prosperidad a Hyrule durante tu aventura conocerás a muchos personajes interesantes lucharás contra tremibles enemigos y resolverás intrincados rompecabezas de nuevo volvemos con las rompecabezas ahora continuamos con las lágrimas del reino que es lo que tendríamos que ir consiguiendo una teoría bastante manida pero que aquí hemos también siempre sostenido lo de las lágrimas del reino tenemos que conseguir las lágrimas del reino a lo largo de nuestra aventura tendremos que ver realmente pues si esto acaba o no acaba siendo la premisa con la que el juego nos ponga en la piel de Link de nuevo tendremos que recoger las lágrimas del reino habrá tantos puzles como nos ponen aquí y rompecabezas lo están reiterando muchas veces continuamos porque hay más aquí que nos dice que la jugabilidad de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es rica en acción y desafíos usarás una amplia variedad de armas y herramientas para derrotar enemigos resolver acertijos y explorar vastos y detallados mundos el juego también ofrece muchas opciones de personalización lo que te permite personalizar tu experiencia de juego según tus preferencias es decir que harían especial hincapié en la personalización de Link en el Breath of the Wild ya era personalizable pero aquí habría especial hincapié en personalizar quizás los stats que la ropa tuviese mejores atributos para tu personaje no lo sabemos el caso y continuamos y cerramos con no esperes más para vivir la aventura definitiva en el mundo de Zelda compra ya The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en Micromanía y descubre por qué este juego puede ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos y aquí termina esta descripción dicho sea de paso algo genérica no nos dicen quién es el villano no nos dicen exactamente qué motivación tenemos más allá de conseguir las lágrimas del reino que tendremos mucha personalización que somos Link wow y que va a estar muy bien que va a ser muy vasto el mundo muy bonito y con gráficos increíbles y bueno vale bien por ahora esto es lo que hay Micromanía nos estarán diciendo realmente que esta descripción la saben porque Nintendo ya se la ha pasado simplemente nos lo estarán diciendo porque es lo que ellos piensan y están pues poniendo un adelanto simplemente en su página web como yo podría poner The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en un juego impresionante en el que surcarás los cielos tendrás aventuras inolvidables y yo que sé podría ser podría ser que yo me pudiese inventar una descripción ponerla y ya está que es lo que han podido hacer ellas aunque parece ser que pues oye esto mucha gente lo está interpretando como que tienen pues esta primera información y lo de las lágrimas del reino pues yo creo que es una teoría que han aplicado simplemente a esta descripción acabarían afirmando que muchas teorías han sido ciertas y que lo de las lágrimas del reino va a ser la principal premisa de este título veremos a ver si esto acaba o no acaba siendo cierto pero por ahora yo tengo que decir que me deja bastante me esto pero yo tenía que dejar aquí esta descripción no sé que opináis vosotros más personalización lágrimas del reino vasto mundo y más puzles y rompecabezas para los puzeldos que gustáis de los puzles en los celdas volverían y esto sería lo más destacable que yo podría sacar de esta genérica descripción esto es lo que quizás me haga que se distancie un poquito desde la Breath of the Wild veremos a ver en que termina todo esto vosotros de esta descripción que creéis que se va a cumplir tendremos mejores puzles tendremos incluso algún templo o mazmorra como los de antaño será real que tendremos más personalización en el propio link jugarán más con esto todo esto es lo que han dicho en micromanía y nosotros podemos seguir sacando conclusiones podemos seguir teorizando y también por supuesto tener en cuenta esta descripción para ver cuánto de esto se acaba cumpliendo sois conscientes de que la semana que viene posiblemente podamos estar viendo aquí en directo celda tears of the kingdom o sea vamos a ver voy a poneros en situación es que posiblemente la próxima semana estemos viendo celda tears of the kingdom vale y esto no es mentira la campaña de marketing está siendo brutal ya están encima de la mesa materiales promocionales en tiendas ya está nintendo fijando tweets que si faltan 100 días que si campañas promocionales que será salen tiendas listando cositas que será la descripción de micromanía celda tears of the kingdom empieza a moverse los anuncios en youtube brutal lo que está viendo con celda tears of the kingdom antes incluso de su promo oficial está siendo bestial y es que seguramente voy a ser uno de los juegos con más promoción que ha tenido en nintendo switch desde que salió la consola desde el propio celda breath of the wild así que esperaremos a ver si se nos presenta en este nintendo direct con el que vamos a cerrar el vídeo vamos a cerrar el vídeo de nuevo con la enésima confirmación con el rumor que nos confirma más bien que va a haber un nintendo direct con un nintendo direct cargado de cositas que nos requete que te confirma de nuevo que la semana que viene es el direct que va a ser que va a ser entre el día 7 y el día 8 y si tal cual lo digo en concreto se ha podido conocer que otra fuente ha respaldado el rumor de que habrá este nintendo direct esta próxima semana se trata de universo nintendo afirman desde aquí que sus propias fuentes también apuntan a que habrá una nueva presentación en la semana que comienza de hecho pasado mañana y anteriormente hay que decir que oímos algo similar de Jeff Graff de Venture Beat que en el pasado acertó algunas cosas aunque falló otras como Zelda Twilight Princess y Zelda Skyward Sword me entró un hipo si Jeff Graff te tuviste que rapar wey pero bueno no acertó en eso pero en otras cosas si quizás aquí no creo que vayan a estar Zelda Tears of the Kingdom junto con Twilight Princess y Wind Wager pero a lo que vamos como decía Jeff Graff dijo esto y ahora hay que poner otro rumor que se está requeteafirmando que es el del día 7 en este mensaje de Lixxan Rumor que se puso en Reddit que retiraron por falta de pruebas pero que ahora estaría respaldando Nate Drake Uncharted Boy estaría respaldando prácticamente diciéndonoslo sin decirnoslo como tal que esta semana que entra hay un Nintendo Direct respaldándose a Jeff Graff respaldando el rumor del día 7 y respaldando todo el mundo que dice que va a ser la semana que viene y atención porque nos dice lo siguiente todo lo que escucho y es solo una especie de reiteración sigue siendo la semana del 6 de febrero creo que probablemente sea al final de la semana así que si llega al 6 de febrero y no nos enteramos y la gente se asusta como si nada estuviera pasando en primer lugar no garantizo esa semana aunque tengo que decir que es a lo que me apunta todo ahora no creo que sea demasiado sorprendente porque siempre tienen uno en febrero o marzo a más tardar creo que va a pasar creo que va a pasar muy pronto y no me sorprendería si todos estos indicadores son exactamente correctos especialmente con estas cosas que se desatarán con Advan Wars 1 más 2 que por cierto llegó un cartel en Walmart que mucha gente está diciendo que es mentira esta información yo no he visto de por qué es mentira yo creo que es cierta no lo sé ¿vale? el caso es que supuestamente vamos a poner todo esto en un supuesto llegaron carteles de Advan Wars 1 más 2 a un Walmart donde ponía ya disponible carteles que se pondrían a partir del día 10 por lo tanto aún ya disponible es que en el Nintendo Direct se anunciaría ya este Advan Wars en un disponible día tal o ya disponible y las tiendas lo empezarían a vender al día siguiente o a los dos días es lo que yo quizás tengo en mente que podría suceder hay muchas piezas hay muchas piezas del puzzle que están siempre intentando unirse y todos nos llevan al mismo lugar que la semana que viene va a venir un Nintendo Direct que la semana que viene vamos a tener muchas novedades vamos a tener más de Zelda Tears of the Kingdom vamos a tener muchas cositas behinders pero hay que tener el hype por las nubes pero comedido me encantará decir habemos Nintendo Direct la semana que viene que todo el mundo saltemos gritemos lloremos nos emocionemos que todo el mundo seamos felices sabiendo lo que nos espera en este año 2023 y quien sabe si en parte de 2024 me gustaría por lo pronto que me dejéis aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opináis al respecto sobre todos estos temas muchas gracias a todos los miembros por estar siempre apoyando el canal recordar la semana que viene va a ser muy movidita el Doritos también lo ha dicho el Doritos ha dicho que nos preparemos para la semana que viene así que si el Doritos lo dice también que este tío tiene contactos hasta en el infierno en la industria de los videojuegos es porque por algo será él lo dice Jeff Ranks lo dice Ned Drake lo dice todo el mundo lo dice así que vamos a esperar porque yo creo que cuando el río suena agua lleva o piedras trae dicho esto recordar que podéis dejar un like bien fuerte suscribiros compartir activar la campanita para estar al tanto de próximos videos del canal aparte de vuestros comentarios también y recordar que por aquí dejo un video para que podáis ver que aquí tenéis el botón de suscribiros que es gratis y nada solo decir que mañana no se si subiré video puede que descanse el domingo no lo se ya veremos a ver lo que hacemos lo que si está claro es que la semana que viene volvemos de nuevo a tope con las noticias aquí con más y mejor mi nueva semana nos espera en la próxima entrega de Behind The Games